Importantísimo la hermana república de Ecuador que ha fortalecido, digamos, los lazos y ha sido uno de los presidentes que junto al presidente Hugo Chávez ha fortalecido la unión latinoamericana, la lucha por una patria grande y qué hermosas las palabras de Rafael Correa el día martes cuando se pronunciaba y decía que un hombre que se ha convertido en millones. Un hombre que ha abrazado a otro y ahí lo vemos entrar por todo este largo camino que lo conduce al presidente Hugo Chávez. También vemos a Patiño que está siendo recibido por el canciller de nuestra república. El canciller ecuatoriano, por supuesto que forma parte de la comitiva del presidente Rafael Correa, Ricardo Patiño, saludando hermano también de Venezuela en las innumerables luchas que han atravesado Ecuador y la república bolivariana de Venezuela para estar hoy aquí batallando. Vamos a conversar con el canciller. Un día histórico, nunca podríamos haber pensado que tantos países se concentraron.